Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo tomar las medidas para un pantalón de dama. Estas son las medidas que vamos a necesitar. Lo primero que hacemos es preguntarle a la persona dónde se va a poner el pantalón. A esa altura le vamos a amarrar una cinta para ubicar la cintura. Entonces ponemos una cinta aquí a la altura que nos pidió y esa medida nos va a servir para tomar las siguientes medidas del pantalón. La primera medida que vamos a tomar es el contorno de cintura. Entonces vamos a pasar la cinta métrica alrededor de la cintura sin ajustar y sin que quede muy floja. Y así tendremos lo que es el contorno de cintura. Ahora vamos a tomar la altura de cadera que se toma por el costado desde donde está la cinta hasta la parte más pronunciada de las caderas. Entonces por el costado la tomamos exactamente aquí y aquí nos da 22 centímetros. La siguiente medida es el contorno de cadera. Precisamente se toma en la cadera a medio lado. Entonces pasamos la cinta métrica alrededor de la cadera y en el costado vamos a ubicar la medida. Nos fijamos bien que quede por la parte más pronunciada de las caderas. Y ahí tenemos el contorno de cadera. La otra medida que necesitamos es la altura de tiro. Para esta medida vamos a pedirle a la persona que separe un poco las piernas. Y aquí exactamente donde está la entrada de la entrepierna, ahí, hasta ahí llega la altura de tiro. La vamos a tomar desde aquí, desde donde tenemos la cinta, hasta esta parte. Y ahí tendremos la altura de tiro. También necesitaremos el tiro total que lo vamos a tomar de esta forma. Pasamos la cinta métrica por debajo de la entrepierna. Empezamos acá atrás donde está la cinta. Desde aquí, que esta sería la altura deseada del pantalón. Pasamos por debajo y llegamos hasta la parte delantera, a esta parte. Esta medida deberán tomarla, que no quede ni muy ajustada ni muy holgada. La siguiente medida es la altura de rodilla. Entonces, por el costado también vamos a tomar desde la cinta hasta aquí donde está la rodilla. Entonces, tomamos la medida por el costado, exactamente donde está la rodilla. Y en ese mismo punto, donde tomamos la altura de rodilla, vamos a tomar el contorno de rodilla. Le pedimos a la persona que doble la pierna de esta forma. Y ahí vamos a tomar la medida que no quede muy ajustada. Y la última medida es el largo de pantalón. Desde donde está la cinta, también por el costado, lo tomamos. Pues yo lo tomo hasta el suelo. Y de ahí del suelo, la medida que me dé, le resto 5 centímetros. Y tenemos el largo del pantalón.